Hola amigos, buenos días a todos. Bueno, aquí nos tenemos con el Adichun de nuevo. Y vamos a ver, vamos a ver si cuando no lo podamos, qué es lo que pasa con las semillas. Ya vimos en el vídeo anterior que estaban todas prácticamente así, en verde. El siguiente paso es este, toma una correlación de la cápsula por dentro anaranjada y las semillas rojas. Aquí lo podemos ver un poquito mejor. La cápsula anaranjada y el rojo a la semilla. Aquí hay unas cuantas más. Esto es como si fuera una segunda flor porque el colorido destaca de sobremanera con el follaje verde. Cuando la poden, pues veremos, podremos ver los bulbos, los bulbos de la base de la tierra. ¿Ves? Aquí están formándose todavía en el proceso. Algunas se dividen en dos, como esta por ejemplo. Aquí también los tenemos en verde y con la túnica que los cubre, como si fuera una cebolla o un ajo. Fijáis en la túnica, ¿no? Pero aquí se puede ver mejor. Tengo poco pulso, pero bueno, es lo que hay. Esto es por parte de la edición. Nos vemos un vídeo nuevo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!